Venga, dime. ¿No te das cuenta? ¿En serio? No, ¿qué? No, ya, dime. Me voy a enfadar. ¿Por qué te vas a enfadar? No sé, ¿qué estás mirando? Ah, no estoy mirando nada. ¿Entonces? No sé. No sé. Quítate... Estupada. Sí, uno, dos, uno, dos, uno, dos, probando. ¡Pelida Navidad para todas aquellas personas que acaban de ver y acaban de visitar mi canal por primera vez en su historia! Y a la demás gente que ya ve mis vídeos continuamente, pues nada, ya en anteriores vídeos os he deseado Feliz Navidad, pero no pasa nada. Os lo repito. Feliz Navidad, chicos, a todos y a todas. Bienvenidos al canal. Como veis en el título, hoy por fin ha llegado el día de la hora H de esta silla. Para el que no lo sepa y sea nuevo en el canal, ¿vale? Yo he tenido una silla que es donde se sienta mi novia ahora, que es esta, ¿vale? Esta silla, como veis, está rota aquí. Pues hay cosas que no se ve, pero es mejor que ni lo veáis. Pero bueno, lo voy a enseñar, ¿vale? Mirad esto, ¿lo veis? Esto de tanto rosar con el pantalón, sobre todo con el vaquero y tal, pues se va pelando. Esta silla ha sonado un montón. Sabéis que yo me quejaba porque Karen cada vez que se movía sonaba. Esta silla le tengo que agradecer muchas cosas porque fue la primera, con lo primero que... Bueno, iba a decir lo primero que cobré... Perdón, es que se ha puesto celosa la silla gamer. Como iba diciendo, iba a decir con el primer sueldo de YouTube, pero miento. Ya sabéis que yo trabajo, entonces con mi trabajo me compré esta silla que me costó unos 50 o 60 euros, creo, en esa época. Estaba, pues, en Amazon y la vi bien, tal, no sé qué. Y dije, debe ser cómoda y tal, me va a durar. No la quise comprar para siempre, dije, va a ser provisional hasta que me compre una silla de estas. Y al final no me la compré porque sabéis que esta silla me la regaló mi novia, mi querida novia, el año pasado como cumpleaños. Y por ahí van los tiros, que bueno, ya lo habréis visto en el título. Entonces, chicos, última vez que vais a ver esta silla, ¿vale? La vais a ver... A menos que, bueno, hay unos vídeos por ahí que tengo por subir todavía, que son antiguos. La veréis todavía, pero bueno, me entendéis, ¿no? Que de ahora en adelante ya esta silla no la vais a volver a ver. Es cómoda, ¿vale? A ver, es más cómoda esta, pero esta es cómoda. Tiene el problema de que tú cuando estás grabando un vídeo y tal, no puedes estar con una silla que a cada rato suena. Es que os lo voy a demostrar. Ahora no suena la capulla. Y encima está medio, medio descobalada para acá, se va hacia un lado. Esto, como no lo fijes, te echas para atrás. Suena mucho a... Un poco... ¿Veis? Este... Entonces, chicos, había que actualizarse y... ¡Uh! Ahí está, ahí está, ahí está el sonidito. El sonidito típico, el timbre sonoro de esta silla. Entonces, había que actualizarse y, como dije antes, esta silla me la regaló mi novia, que me la regaló ella. Si no me la llegué a regalar, pues me hubiera comprado yo un igual, porque estaba un poco yo aburrido esta silla, que sonara siempre. Como ella me regaló esta, le quise devolver el favor después de un buen tiempo. Y ya que estamos en Navidad, aprovecho y le voy a regalar una silla que os la voy a enseñar ahora mismo. Con permua. Un segundo, chicos, que ya estoy llegando con la silla. Es que pesa, ¿eh? Pesa la jodida. Aquí está. Bueno, yo también os tengo que decir... Os tengo que decir... Aquí está la silla. Que estoy grabando con la cámara web, ¿vale? Porque mi idea es grabar con la cámara esta, que es la que también grabo vlogs, ¿vale? Grabar con esta cámara, pues no sé dónde la pondré, ¿vale? Para que Karen no se dé cuenta. Y lo que quiero hacer es tener tanto esa cámara como esta. Joder, me están dando por el WhatsApp. ¿Y será Karen? ¿Seguramente? Sí, es ella. Amor, ahora te hablo. Un segundo. Relájate. Quiero grabar la reacción de ella porque... Bueno, no lo he dicho. Ella no lo sabe, ¿vale? En el título pone que le regaló una silla que voy a ir a mi novia, pero ella no sabe absolutamente nada. Entonces, yo sí le estaba dando como pistas todo este tiempo, el último mes, ¿vale? Desde noviembre, por ahí. Que ya nos quejábamos de la silla y le decía... Tranquila, que esa silla ya le queda poco tiempo. Tranquila. Ya la actualizaremos. Tranquila. No sé qué. Todo el rato se lo decía. Pero creo yo que no se ha dado cuenta porque habíamos quedado de que los regalos... Le íbamos a dar regalos a nuestros sobrinos, hicimos un amigo invisible, ¿no? Ese amigo, no sé cómo se llama, invisible. Eso que te toca a un amigo y le tienes que dar un regalo y el otro te toca a ti. Bueno, ya sabes cómo va, ¿no? No nos íbamos a dar regalos porque... ¿Por qué no? Porque solo falta que uno dé regalo al otro y el otro se quede con cara de... Yo no te tengo nada. ¿Por qué? Entonces, bueno, esto no es por Navidad. Coincide con la fecha de Navidad, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con Navidad, ¿vale? Es un regalo que le quería hacer yo de hace tiempo. Este vídeo, ¿vale? Lo estoy grabando un día antes de que ella venga a la casa. Porque mañana no vamos a ver. Mañana, día 25, después de que mis sobrinos y todo tengan los regalos, ¿vale? Y todo. Y los primos de ella y todo. Entonces, nos vamos a ver para que da lo típico. Vamos a grabar un vídeo, cosa de novio, vamos a hacer en la calle y tal, no sé qué. Y cuando ella venga aquí a la casa, me voy a intentar despistar. Decir, amor, subo un momento a mi habitación, no sé qué. En un momento, no sé qué. Cámbiate o lo que sea, ¿vale? Yo voy a venir corriendo aquí abajo. Ya tendré todo encendido. Y lo único que tendré que hacer es darle a Rick, ¿vale? Darle a grabar. Tanto a esa cámara como a esta. Esta no sé dónde esconderla porque es difícil. Esperemos que salga bien. La silla no la voy a enseñar, ¿vale? A ver, es una silla gamer. Es como esta, parecía. No es esta misma, de la misma marca. Pero es parecida, ¿vale? Entonces, no lo voy a enseñar. No voy a decir de qué color es. No voy a decir nada para que veáis todo el vídeo hasta el final, ¿vale? Y tengáis, pues, así la misma razón que Karen. Entonces, yo lo que voy a hacer, que seguramente más de uno me preguntaréis. Pero a ver, cero. ¿Cómo vas a hacer una silla? La vas a tener aquí y no se va a dar cuenta. Yo tengo aquí mantas, ¿vale? Ya sabéis, las mantas estas, ¿vale? Estas mantas del Barça y otra negra que son grandes. Entonces, mi idea es ponerla ahí, intentar bajar la silla para que se vea más chiquita y ponerle las mantas por encima. Para que ella cuando venga se vaya a sentar, quite las mantas y vea la silla. Entonces diga, what the fuck? ¿Entendéis? Entonces, esa va a ser la idea. Nada, chicos. No quiero liar más esta super mega intro, que es super larga. Ya llevo todo el vídeo hablando. Vamos a ver la reacción de Karen, a ver qué tal. Espero que salga bien, chicos. Espero. Confío en mí. Grabando. Grabando. Chicos, por fin llegó el día, ¿vale? Aquí tenéis. Vale, aquí tenéis la silla. Vamos a hacer como si fuera la otra, aunque es muy grande. Estaba abajo del todo, la he bajado. Y es más grande que la mía, incluso. Más grande en todos los sentidos. Más alta, más ancha. Esto, el reposabrazo se puede girar hacia un lado y hacia otro. He puesto la cámara allí, ¿vale? Allí me estáis viendo ahora mismo. Porque no he visto otro lugar donde ponerlo. He intentado ponerlo aquí delante, se iba a dar cuenta. Allí también lo podría haber puesto, pero con la cortina abierta se da cuenta. Nada más entrar se podría dar cuenta de que la estoy grabando. Ya es llamar mucho la atención con las luces encendidas. Así que, bueno, esperemos que no se dé cuenta. Esperemos a ver cómo su reacción, ¿vale? Y nada, en cuanto ella lo vea y todo eso, le voy a decir que la estoy grabando, ¿vale? Para que lo sepa. Mirar esta, comparar esta con esta. O sea, madre mía, Karen, ¿dónde vas a quedar? Así que nada, chicos. Lo he dicho. Ahora voy por Karen porque ni siquiera estoy cambiado. Y nada, solamente le voy a decir, amor, ve un momento que te quiero enseñar una cosa. O mira lo que ha pasado o algo de eso, para que ella baje aquí tranquilamente cuando se lleve la sorpresa. Entonces, nada, chicos. Voy por ella y vamos a ver qué pasa. Chicos, ya llegó Karen, ¿vale? Estamos arriba. Yo por eso tengo la chaqueta que acabo de llegar. Acaba de llegar Karen, ¿vale? Entonces, silencio. Vamos a esperar su reacción a ver qué tal. Ay, ay. Que todo salga bien, que todo salga bien. Sí, mira. Ven, mira. Espera. No, un segundo. A ver, el video que te quería enseñar era, ahora mismo, como se llamaba. ¿Qué te ríes? Te quiero confesar una cosa, amor. Qué cara pone. Claro, me asustas, qué pasa. ¿No te da cuenta de una cosa? Venga, dime. ¿No te da cuenta, en serio? No, ¿qué? No, ya, dime. ¿Por qué te va a pegar? No sé, que estás mirando. No, no te miras nada. ¿Qué te ríes? No sé. No sé. Quítate. ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? Chicos. Se senta ahí porque le he hecho, ven, te voy a enseñar un video rápido. Y me dice, no, enséñármelo arriba con el teléfono. Pero avísame que está grabando y yo he entrado ahí. Hola, amor. ¿Te gusta? No había rosa. Es que quería rosa. No lo he sentido. Puedes mirar también la cámara. Allí, al otro lado. Pero, ¿por qué me haces eso? ¿No te gusta? Sí, está bonita. Se gira hasta esto y todo. No lo he sentido porque estaba todo puesto aquí. Claro, es que yo dije, antes, claro. Antes, al principio del video, bueno, ¿te gusta? No, es más grande que la mía y mejor que la mía. ¿Cómo mola? Ahora sí, ahora sí. Pero si dijimos que no nos íbamos a regalar nada. No, pero ya, yo ya hablé en el principio. Hablé en el principio del video y ya dije por qué. Hola. Me había regalado ya esta y yo se lo debía también. ¿Cómo mola? Mola no, pero ven que no te ve. Creo que no te ves ahí. Es que ha llegado, ¿lo habéis visto? Ha llegado, se ha sentado, a ver. Porque yo le dije, es que estamos arriba todos en una reunión. Y le dije, amor, vente rápido antes de comer. Lo vemos rápido, o sea, vemos un video rápido. Y ella me dice, no, pero enséñármelo en el móvil. Y yo, claro, yo diciendo, no, aquí tengo un altavoz, aquí se escucha mejor. Y ella, claro, como todo lo que le he dicho, pues se viene. Y ha venido corriendo. Yo he dicho, guau, va a sospechar porque es súper alta esta silla. No, no, no. Se ha sentado. Estaba la mala. Yo digo, espero que no, porque claro, le he despistado con el video. Claro, ha venido directamente, pues, ha venido. Ay, qué tonto. Ha venido directamente a sentarse. Claro, se ha sentado así y yo he dicho, primero que todo. Pero yo empezaba a reír, ya miraba ahí lo que está haciendo. Primero que todo, el reposabrazo es diferente. Y claro, la silla es más cómoda. O sea, yo, ¿se ha sentado y no ha notado nada? No, porque no me senté el todo. Estaba aquí porque estaba la otra manta, estaba esta almohada. Y digo, no me lo puedo creer. Claro, es que iba por ella y ella me está diciendo, ¿ya vienes o qué? Claro, yo ahí con la silla armándola. Con la silla, yo vamos rápido que tengo que ir por ella. No me había dado tiempo. Ayer no me había dado tiempo a armarla. La armé hoy y ahí está. Qué tonto es este hombre. ¿Te ha gustado, mi amor? Sí, corazón. Hola, ¿cómo voy? Ahora sí, se siente la reina de Flow. Sí. La reina, la silla más grande, amor. Levantate un momento, mira. Encima, la silla, mira. Mira hasta donde sube, ¿eh? Hola, cómo mona. Ahí sí quedas, mira, como la reina. Ahora sí. Te voy a hacer el cambiazo. Ahora me la llevo para mi casa. Sí, hombre. Esa silla también. Y está, chicos, no sube más esta silla. No, y lo mejor de todo que estos parecen de mejor calidad. Y mira. Sí, para mí que estoy así siempre. Por eso. Ahora, chicos, se acabó el ruido de... Bueno, pero aquí queda más protagonista que yo, así que bájate. Bájate. No, no le coge el peso. A ver, me pongo yo. No, no le pongo 50 kilos. A ver. Uh. Me pongo de aquí. Eh. Abor, sube los pies. A ver. Eh, ¿por qué no baja? Ja, ja, mi mujer. Bueno, chicos, no sé por qué no baja, se ha roto ya. No sé. No, ya la ha roto. Luego lo miramos. ¿Y eso por qué es? Vale, ya he enterado. Así que... Madre, mira, ahora aquí el... Un niño con juguete nuevo. Felina, mira, mi amor, no te lo he dicho. Ay, ya es coisito. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el video, ¿vale? Nada, nada, solamente el regalo para Karen. Yo decía, le va a gustar seguro. Y nada, ayer la hice enfadar paso mismo, para que hoy viniera con más poder que nunca. Hoy le iba a venir, con razón estaba, sí, venga, sí, venga, lo hablamos, sí, venga, sí, venga. Es que ayer les enfadó un poquito para que todo cogiera, ¿sabes? Que viniera y diga, oh, qué bonito es mi novio, qué bello es. Está todo predeterminado, no, premeditado se dice, no predeterminado, no me invento las palabras. Bueno, chicos, no quiero enrollar más con el video, espero que os haya gustado el video, compartirlo con vuestros amigos y nada, chicos, darle like, suscribirlo, que no hayan suscrito, si nada, por fin se acabó la silla. ¡Cui, cuic, cuic! Esa, la silla del horror, así nada, chicos. Nos vemos en un próximo video, ha llegado aquí mi show, chao, chicos, bye bye. Hello. Goodbye. Una hora para saber lo que era, ¿sabes? ¿Vale? Según ahora. Me senté y todo y... Esto está grabando, ¿eh?